Y ya, Carlos, quiero ponerte un último vídeo. Te voy a poner como a Felipe II para que contestes. Precisamente el vídeo de Cortés, de vos, a un candidato del Partido Socialista. Vamos a verlo. Y al miembro del Partido Socialista me gustaría, por alusiones y por insultos también, me gustaría hacerle una pregunta. Porque habla de su programa electoral. A mí me sorprende su programa electoral, porque yo pensaba que el programa electoral del Partido Socialista en Andalucía no iba a ser más que un calendario cierto diciendo dónde, cómo y cuándo ustedes iban a devolver todo el dinero que han robado. Bueno, yo no voy a entrar en ese tipo de descalificaciones. Bueno, ahí lo tienes. No va a entrar en ningún ese tipo de descalificaciones. Decirle que devuelvan el dinero que han robado es descalificarle. Mira, aquí hay una cosa que yo creo que la gente le tiene que poner nombres y apellidos. Había una serie de personas que ya han sido condenados, Chávez y Griñán. ¿Los dos tuvieron la máxima representación del Partido Socialista en Andalucía? Sí. ¿En la presidencia de Andalucía? Sí. Y en el Partido Socialista Nacional, ¿vale? Pero ahí no acabó la cosa. Cuadros enteros y una federación entera llegó a estar manchada con un caso, y repito, que es posible que acabe llegando con las piezas individuales hasta los mil millones. Pero hay una persona, que en estos momentos allí fue consejera, consejera de Hacienda, pero en estos momentos es ministra de Hacienda. Se llama María Jesús Montero. Y esta persona tenía la obligación, por la legislación vigente, de reclamar la devolución de los 682 millones de euros. Creo que no hace falta que explique si hizo o no hizo la reclamación, ¿verdad? Yo creo que todo el mundo se lo va a imaginar, porque no los reclamó. Es decir, cuidado con esta historia, porque los unos cometieron el acto de corrupción y alguien cometió el acto de no reclamar la devolución. Y la pregunta sigue muy en pie. ¿Qué relación tenía el Partido Socialista con muchas de esas empresas para no haberle reclamado el dinero? ¿Dónde acabó el dinero para no haber sido reclamado el dinero? Porque digo yo que estos hombres que son tan anti-empresa y tan anti todo lo privado y tan anti los ricos malvados y tal, si de veras eran empresas las que lo recibían y de veras acabó en los resultados, en la cuenta de resultados de las empresas, lo hubiesen pedido, ¿verdad?, la devolución. ¿Por qué no han pedido la devolución? ¿Dónde acabó ese dinero? Y a esa pregunta tiene que responder la ministra actual de Hacienda del gobierno de Pedro Sánchez, llamada María Jesús Montero. Entonces, vamos a dejarnos ya de historias. Si alguien se cree que la historia de corrupción que comenzó con los seres ha terminado, es que no se ha leído lo que está pasando ahora.